3. Los monarcas superaron cada obstáculo que se interpuso en su camino. La historia de amor del rey Felipe y la reina Leticia es bien conocida por todos pues su relación ocupó las portadas de muchos medios de comunicación nacionales e internacionales que se centraban en la oposición y resistencia que habrían interpuesto los integrantes de la familia. Para que el heredero de la corona no continúe su romance con la que fuera periodista en aquellos años, la reina Leticia no ingresó con el pie derecho en la Casa Real, no es para menos teniendo en cuenta que tiempo atrás, el 7 de agosto de 1998, ya había contraído matrimonio con Alonso Guerrero Pérez su profesor de lengua y literatura en el Instituto Ramiro de Maestu, con quien mantuvo una relación de más de una década. ¿Cómo era de esperarse? Don Juan Carlos, Doña Sofía y las infantas no aprobaban que el rey Felipe sea un plato de segunda. Sin embargo, sus majestades hicieron oídos sordos a las críticas y no se limitaron a vivir aquel amor que había nacido a primera vista. El 1 de noviembre de 2003, la Casa Real anunció el compromiso de la madre de la princesa Leonor con quien fuera el príncipe de Asturias, la petición de mano fue cinco días después y la boda se realizó el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid. De acuerdo a las informaciones concedidas por los especialistas en realeza, la relación de los monarcas tuvo sus altibajos pues no hay que olvidar que hay, a pesar de formar parte de una de las dinastías más importantes del mundo, son dos personas como cualesquiera otras pero lo cierto es que el afecto y la lealtad siempre se impusieron, incluso sobre el fuerte carácter de la consorte. Al parecer, la templanza del rey Felipe y el carácter desenfrenado de la reina Leticia hace la combinación perfecta. Además, no se puede dejar de lado que tienen muchas cuestiones en común que avivaron la llama del afecto, ambos son aficionados del deporte, la lectura y el cine, de hecho tienen una especial colección filmográfica en zarzuela y cada vez que su agenda les permite se dirigen a los cines de Madrid para disfrutar de algún estreno en la pantalla grande. Asimismo, comparten los gustos por la lectura y la cultura en general en sus diversas ramas. Sin embargo, hay que destacar que lo más importante y aquello que más los une y fortaleció durante los últimos años fue la familia. Para el jefe de estado y su esposa, no hay nada como pasar un agradable momento junto con las dos personas que adoran, la princesa Leonor y la infanta Sofía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!